Star Wars y Realidad Aumentada Bueno, bueno chavales, nos hemos venido a Madrid a un evento y hemos probado algunas cositas de Realidad Virtual que es bueno, es más de lo mismo, pero hay una cosa muy interesante que no hemos probado antes Star Wars Realidad Aumentada ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Aquí está mi espada láser! No va del todo sincronizado, pero da el pego ¡Mira que estoy dando al suelo! ¡Que te doy! ¡Ah, míralo! ¡Que no veía a los enemigos! Bueno, va un poquito regulín, va un poquito regulín, se nos va un poco ¡Cuidado que vienen droides! ¿Dónde están? Esta experiencia ha sido desarrollada gracias a Disney y Lenovo Lenovo Mirage son unas gafas de Realidad Aumentada en la que no es necesario engancharlas al PC Por detrás no vienen, vienen todo el rato por delante ¡Toma, que puedes esquivar las balas y todo! Para ello necesitarás un smartphone compatible Estos son algunos ejemplos de los teléfonos que podréis utilizar Pero Lenovo está trabajando para añadir más a esta lista Como podéis ver, es muy sencillo de manejar ¡Toma, le he perdiendo! Este paquete contiene las gafas Lenovo Mirage El mando de espada láser Y la baliza de seguimiento Ahora vienen y ¡Fasca! ¡Fasca! ¡Victoria! Las gafas se asemejan mucho a las que ya estamos acostumbrados a ver de Realidad Virtual Sin embargo, en estas el frontal es transparente para que podamos ver nuestro entorno Poseen dos cámaras a cada lado que se encargarán del rastreo de la baliza de seguimiento y del sable láser El sable láser es una réplica muy detallada Está construida en plástico pero con apariencia de metal El agarre es bastante bueno y ayuda mucho a la inmersión La baliza de seguimiento, como podéis observar es muy parecida a los controladores de PlayStation VR La aplicación de Star Wars tiene tres modos de juego Batallas contra enemigos como las que hemos podido probar hoy Colo ajedrez y combate estratégico en el que tendréis que dirigir a un ejército con la esperanza de derrotar a las fuerzas del imperio En España estará disponible a principios del 2018 y no sabemos exactamente el precio pero en Estados Unidos ya la están vendiendo por 199,99 dólares Con este paquete solo necesitaremos nuestro smartphone compatible y la aplicación complementaria de Star Wars que podría aplicar cargos adicionales de datos al descargar la aplicación Bueno, pues por fin he probado esta experiencia que tenía muchísimo hype solamente por ser Star Wars y la verdad que, bueno, me ha decepcionado un pelín pero ha estado muy interesante Me esperaba algo mucho más inmersivo en el mundo de Star Wars y al final son simples droides que vienen y vas y le das con la espada súper fácil de matar La espada láser va con un poco de latencia y no está muy bien ciclorizada Es realidad aumentada con un FOB bastante pequeño Bueno, resumiendo es una experiencia más que si tenéis la oportunidad os recomiendo que la probéis pero todavía le queda mucho desarrollo para sentirte un auténtico Jedi Te puedes suscribir y darle a me gusta y si eres muy magente un comentario dejarás el hookon virtual este es tu canal y aquí en el día a día te puedes suscribir